Hola señores, ¿qué tal estás? Yo soy Bro, bienvenido. ¿Qué pasa, gente? Estamos con la risa tonta, pero bueno, primero da la introducción y ahora la explicamos. Venga, sí. Este es el capítulo número 4 de Pokémon Full Random. Sabéis que el capítulo número 3 lo tenéis en la descripción junto al canal de Gery. Y nada, sabéis que también una cosa muy importante que es la imagen del principio del vídeo. Podéis pausarla para ver el calendario. Y las normas de la serie las tenéis en todos los vídeos de la serie. Tanto en el canal de Gery como en el mío en la descripción, ¿vale? Así que si hay algún despistadillo que no sabe lo que hacemos en la serie y tal, tenéis la norma en la descripción. Y dicho esto, tío, ya se me ha quitado la risa tonta. Y estábamos con la risa porque ¿qué pasa? Que cuando grabamos la parte de Oscar siempre decimos 1, 2, 3, ya. Y le he dado, o sea, el 1, 2, 3, ya y una palmada. Y la palmada ha sido muy flojita porque no sé por qué. Ha sido súper lastimera. No sé por qué nos ha hecho mucha gracia esa mierda. Y claro, ya está. No tiene más historia, o sea. En fin, hoy... Muy importante, yo he estado peleando a tope porque hoy se viene combate de gimnasio en teoría. Lo estábamos diciendo ayer y hoy se viene combate de gimnasio. Así que me he puesto al nivel 15 como mucho un pokémon, lo demás es el 14. Porque aquí hay una vida vital. Sabemos que este full random tenemos vidas. Y bueno, a mí me queda todavía un deseo a todos los entrenadores de aquí, tío. Sí. Yo, tío, o sea, acabo de pillar un... Un objeto. Igual se ha bugueado, creo. Tú sabes, o sea, había un objeto que me parece que ya lo había pillado. Y no sé por qué no lo había pillado ahora. Igual ha sido un bug, ¿no, tío? O algo del juego, en plan cuando guardé partida. A ver, sabemos que como pasó también en la anterior serie. Cuando nosotros guardamos la partida y cerramos el emulador. Si hemos aplicado un random y eso es posible que hayan fallo, ¿vale? Que se cambie el nombre de entrenador, que algún pokémon cambie de sexo y tal. Así que si hay alguna cosilla rara, pues lo dejáis en los comentarios y responderemos sobre eso. Exactamente. Vale, pues ahora me estoy enfrentando aquí a punta pala a todo el mundo que pillo. Voy a llegar ya al final, ¿vale? Así que dale, date vidilla. Un bailiff, tío. Vale, un bailiff. Date vidilla para que tengo ganas de combatir ya contra Oscar Brock. ¿Podremos con él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, yo creo que... A ver. Los pokémon ahora mismo están a un nivel bastante bueno. Por lo menos los míos. Están al 14... Bueno, 15 ahora. Tengo, mira. Los tengo al 14, 15 y 13. Mira, todos... ¿Sabes? A ver si he hecho un... ¡Oh! Lo malo... Repartir experiencia, tío. Eso es clave. Porque hemos quedado como 20 minutos para liberar a todos los pokémon. Porque al tener pokémon... Teóricamente aquí tenemos que tener según los juegos real... ¡Hostia, radio! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Me he dejado con 13 PS, tío. ¡Qué susto me das, tío! Te lo juro. Venga, espabila. ¡Vamos! Venga, coño. Nosotros tenemos pokémon como Beigon, como Venusaur, como Conbuken. Y suben bastante lentos. Así que cuando estamos entrenando contra pokémon débiles... Pues tardamos bastante, bastante en levelear. Exactamente. Pero bueno. Yo ya voy a llegar a la ciudad, tío. O sea que... Dado de caña. Vale. Que tengo ganas de combatir contra... Mira, yo voy esquivando porque creo que tengo un nivel bastante aceptable, ¿no? Yo creo que sí. Sí, esquiva y ya está. Dale caña porque tengo muchas ganas de verdad de combatir ya contra el líder y contra el súbdito, obviamente. Porque antes del líder... Es verdad, hay un súbdito, hay un súbdito. Hay un súbdito, es cierto. Hay un súbdito, recordemos que hay un súbdito. Y mi hermana con sus portazos. ¡Ole sus cojones! En fin. Recordemos que estoy en Ciudad Nueva, con lo cual puedo comprar dos pociones. Pero como soy pobre, solo puedo comprarme una, ¿vale? A ver, es que si no fuese un cabezón, te dije que en Ciudad Verde había una piedra agua que se puede vender por mil y pico pavos. Hostia, explot, tío. Sé que te tocó a ti, ¿no? Sí, no puedes capturarlo, amigo. Bueno, tampoco. No, no, aquí capture yo, aquí capture yo. Vale, voy a subir, voy a intentar subir al 15. Bueno, da igual. Iba a subir al 15, pero va. Me suda el pene. Voy con el equipo tal cual como lo tengo. Voy a darle caña, voy a combatir ya contra el súbdito. Y que sea lo que... Este tiene que ser, este tiene que ser el repartir experiencia. Vámonos, repartir experiencia, tío. Muy bueno. Que sea lo que Arzuz quiera, ¿vale? O sea, creo que puedo llegar a ganar. Creo que puedo llegar a ganar. Tengo un equipo creo que bastante potente y confío, sinceramente. No sé tú si confiaras en tu equipo mucho, pero yo... A ver, yo no confío en el tuyo, el mío sí, pero... Que no confiases en el mío, pues yo creo que al revés. Yo no confío nada en el tuyo, tío. No, a ver, las cosas como son. Tener un menos y un con busquen te dan apoyo. Te dan... ¿Sabes lo que te digo? Sí, claro que sí. Claro que sí, crack. En fin. Alto y encrenque. Venga, todavía estás en años luz de retar a Brock. Venga, va, a ver si es verdad. Primer combate contra el súbdito del gimnasio. Que angelito se llama. ¿Vale? Es un hijo de puta. Tiene pinta de ser un hijo de puta de puta. Tiene pinta de ser un desgraciado. Comienza con Espeo en el nivel 10. Y nosotros con... Espeo... Espeo me da un cagre que lo flipas, tío. Espeo me da mucho cagre. Nosotros con Marcaz. Eh... Pues nada, vamos a hacer con la sombra. A ver cuánta vida le quita. Soy más rápido, lo cual eso está bien, ¿eh? Está bien saberlo. ¡Oh, madre mía! De un golpe le he matao, pero por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Nivel 15. Vale, a ver, vente a comprar yo pociones antes de ir a por él, ¿vale? Porque no me acuerdo si aquí había algún tipo que te viese algún objeto, alguna cosa interesante. Su siguiente Pokémon es Diglett. Ojo, ¿eh? Diglett, vale, Diglett no me importa. El súbdito, dices tú. Sí. Ah, pero no puedo comprar. A mí sí que a mí me da mal rollo. Conmigo veneno, golpe, cuerpo, fuera, derrotamos a Diglett y me voy a enfrentar ya al líder de gimnasio, amigo. O sea, no sé tú. No puedo comprar poción, tío, solo tengo una. Lo siento, tío, la vida es dura a veces como mi pene. Y es lo que hay. En fin. No sé, no será tan dura, tío. Voy a combatir contra Brock ya, ¿eh, tío? Soy Brock. Vale, pero no me cuentes tu vida, tío. Quiero la gran resistencia de la... ¿De la qué? De la roca. Sí, bueno. Roca es mi pene porque después dicen esto pero está randomizado con lo cual no va a tener... ¡Eh! Puedo esquivar el súbdito, tío. ¿Qué? Puedo esquivar el súbdito. ¿Lo has esquivado? Sí, le he hecho. Si tú no te ves en confianza, ves contra Brock. Es que es peón, tío. ¿A ti que te has hecho algún movimiento psíquico o algo? Porque si me ha hecho psíquico o algo... No, no me ha hecho ningún movimiento psíquico. Pero si tienes psíquico, a ver, a ver, lo mata. Te mata también a Loli Poncho. A ver, está al nivel 10. Yo de ti... Bueno, no te la juegues, tío. Si no, si tú no estás seguro... Mira, mira. Brock es chungo, ¿verdad? Pues vamos por Brock y listo. Ya está. Venga, va. Mr. Mine. Estoy contra Mr. Mine. Comienza con Mr. Mine. Voy con Bola Sombra directamente a por este Mr. Mine que debería de acabar con él. No de un golpe. Bueno, igual sí de un golpe. Ahí está de un golpe. Madre mía, Marcal. Madre mía. Pero madre mía el bicho. Vamos por Brock. Vale. Tiene dos Pokémon. Battlefree. Sí, mi Pokémon es un Battlefree. Con Busquen, Llamarada y a tomar por el culo. Ya está. Combate fácil, la verdad. Hipercolmillo, chaval. Vamos con Oscar. Ahí está. Vale, muy buena. Va con Battlefree de nivel 14 y Llamarada debería de acabar con el Battlefree sin ningún tipo de problema. O sea, Llamarada es que es one hit. Ahí está, joder. Ya está. He ganado, tío. Vale, tiene a Battlefree. Yo creo que Gary con Canto lo podemos dormir y empezar a... Quiero aprender Rayo, tío. ¿Quién? No, mi... O sea, el Pokémon, ejemplo. Rayo, tío, mola. O sea, está de puta madre el Rayo. Qué cabrón. Joder, que sí mola, tío. O sea, Rayo está... Está muy crema, Rayo, ¿eh? Vamos a meterle Canto. Es que está en 14. Es que... Es que si vosotros pensáis que hemos pasado leveleando, imagínate que le sacan aquí ahora mismo, por ejemplo, un Kyogre. O sea, en plan... O sea, es que la cosa es que es esa. O sea, estamos a un nivel bueno dentro de lo que cabe. Porque realmente hemos tenido suerte en cuanto a Pokémon nos ha sacado Brock. Pero tú imagínate que en lugar de un Battlefree, te saca un Charizard. Entonces... Dios lo que. Te quedas con cara de... Vale, pues mira, tiene que haber leveleo. Tiene pechado de defensa especial este cabrón, tío. Yo, 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 yo. No, 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 no. A ver, vamos a ver el combate. ¿Retroceso? No pasa nada, tío. Venga, hombre, me lo pasamos, me lo pasamos, me lo pasamos, me lo pasamos, me lo pasamos. ¡Qué cabrón! El grito que has metido. No, porque ves, ¿sabes qué retroceso? Sí. Te dejaba... Es que me he confundido el retroceso con esfuerzo. Bueno, bueno. ¿Sabes lo que te digo? Sí, lo entiendo, tío. Tenía un cojone aquí. No me sé si se notan aquí un poco los cojones. Sí, te noto un puntico ahí, tío. Esos son mis cojones, tío. Esos son, no son los míos. Vale, a ver, hemos vencido a Brock. Me ha dado tumbas rocas. Que eso no está randomizado, así. Pero normal que te pillo. Soy ayudante, pero solo... Bueno, me han pedido que te diera una cosa, ¿verdad? Las deportivas, claro. Hacía falta, hacía falta ya, tío. Sí, entran, entran bien. Me voy a quitarle carga, tío. Las fucking deportivas. Lo cual me viene genial, la verdad. O sea, muy bien. Hola, Mad, Mad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ruta 3. Ojo, ruta. Nueva ruta. Aquí podemos capturar, aquí podemos capturar. Con lo cual aquí podemos capturar. Ojo, una cosa. Voy a echar un par de combates y viajaremos por aquí, supongo. El episodio de hoy. Echamos un par de combatillos, tío. Gary, importantísimo. Antes de avanzar en la ruta deberás volver a comprar o Pokeballs o pociones. Ya, ya tengo Pokeballs y he comprado una poción. Yo voy a comprar las dos que me pertenecen. Vale. Me falta una por comprar, la la compro. Es que aquí son clave las pociones, tío. Sí. A ver. Vamos a comprar las dos. Que me pertenecen, me pertenecen dos por ciudad, como sabéis. Vale. Podemos capturar el primer Pokémon de ruta a la derecha, ¿verdad? Así es. Vale. Pues voy a comprar la poción. Me falta una poción. Ahí está. Me faltaba una poción porque no tenía antes dinero. Así que una poción que me falta. Bien. Y vamos a comprar un poco de Pokeballs, más Pokeballs, aunque ya tenga bastantes. Pero nunca son, o sea, nunca son suficientes, ¿no? Vale, a ver. Voy a empezar a capturar el Pokémon aquí, que no he capturado. No, que lo voy a meterte por ahí. Fuck. Madre mía, rune hacker. Hijo puta, pero yo no me siento al juego de memoria. ¿Cómo se sabe la ruta de Rubén? No, 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 no. Uy, 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 uy. Vale, bien, bien, bien. Están subiendo bastante rápido de nivel los Pokémon. Entonces lo bueno de esto es que no voy a utilizar la parida de experiencia de momento. Igual en el futuro lo utilizo. ¿Sabes? Delivir, 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 Delivir. Delivir hemos ese calabri Poncho. Cuidado que tengo envenenado a Explode, pero llego de sobra. Imagino, sí, llego de sobra. De todos modos puedo usar la poción o algo, pero bueno. Las malas. Vale. Mega patada. Vale, a ver cómo Voy a evitar este combate Básicamente no por miedo Sino porque Voy demasiado sobrado En cuanto a nivel Y no quiero subir más tanto Oh, trueno Quiero prenderme trueno, tío Trueno Fuera, vale Trueno, mira Yo rayo y tú trueno, tío Qué cojones Voy a quitar impas trueno por trueno Porque tú no puedes darme No, sí, vale Eh, no, sí Vale Vale, he vencido He vencido a la chica esta Vamos a sacar ahora a Geri Geri, Geri, Geri Me vendría bien que evolucionase, tío A ver, lo que voy a hacer ahora Voy a intentar, ya te digo No voy a intentar levelear demasiado Estoy intentando evitar bastantes combates ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, importante Misty está el 18, eh Ya, pero bueno Estamos nosotros a un nivel guapo también Claro, pero si no Si no subimos mucho de nivel y tal Llegamos justo para Misty Así que vamos bien de nivel Ahora mismo sí Pero piensa que queda toda la cueva A ver Lo que vamos a hacer Antes de acabar el episodio Voy a capturar Pokémon en la ruta esta O no, vamos a dejarlo por aquí Que ya hemos ya 11 minutitos de vídeo Lo dejamos en el episodio siguiente El capturar en la ruta 3, ¿vale? Fluffy, Fluffy, vale, bien Me acaba rápido con este, ¿vale, tío? Que solo me queda Fluffy un Pokémon más Espero que Fluffy no me haga nada Paranormal, paranormal, tío Venga, pero meter ahí el Turbo con ganas Es que falla, tío Fallan mis golpes, tío No le mete el Turbo Mete el Turbo ahí como un loco No, 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 no Pero mete el Turbo Mete el Turbo, desgraciado Que se anda en el Turbo, tío Pero me está gustando No, me haga un PS, tío ¡Hala, venga! Joder, tío Había gente gafas ¡Data feroz! Tío, no te mata, no te mata Tío, cambio, 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 cambio Por Dios, vamos El puto Broca No puedo cambiar, tío No puedes cambiar, ha dicho que no puedes cambiar ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Venga, ahora cambia, vamos Vamos, vamos Pilotis, Pilotis, tío Saca... Aquí, el Turboca como va a un Rayo de Hilo Me tumba A patar, tío Venga, dale ¿Qué tiene en patar, pa' hacerle? Si contra el Rayo de Aurora, va a batir El cabrón está todo bien preparado Ese Jorsi, eh O sea, tiene batido encima pa' curarse O sea, que nada mal Tío, pero tú verás que por hacerte cash Este me va a reventar la puta cabeza ¡Venga, espabila! ¡Tambur, tambur, ha hecho tambur, ha hecho tambur! Da igual, lo matas ya Hijo de puta Uy, que tiene... Uff, uff, uff Uff, me he cajado con el tambur Ya, 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 ya En fin Paranormal, quiero aprender paranormal Vale, vamos a ver paranormal Psicohonda Yo lo dejaba tal cual Bueno, puño, sombra, tal vez No, paranormal, lo che, te la quito psicohonda, tío O sea, paranormal es que quita psicohonda, sí, exacto Eso es, eso es Psicohonda Me queda hacer el lío pa' que fuese una mierda bokeh, cabrón Que no, que te creo que me he liado yo Sí, 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 sí Pues nada Listo, vamos a dejarlo por aquí, tío Señores, mañana tenemos túnel roca, si no me equivoco No, Montemont, Montemont Montemont y capturan la ruta número 3 Que es la que está aquí en la esquina Así que mañana en el estudio Y mañana tenemos doble captura Quizá veamos el Team Rocket Y pasamos el túnel Montemont Así que mañana es capítulo interesante Recordad en el canal de Gary a las 15 Nos vemos chicos Hasta luego